Berta, Berta, no te vayas, yo le decía, no te vayas, quédate conmigo, aguanta, 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 no te vayas. Y ya se muere en mis manos y la tenía así abrazada. Los que mueren por la vida, se jodearon porque ella está aquí. No hay crimen perfecto, lo que hay son investigaciones imperfectas. ¿Por qué es tan importante la presencia de Gustavo ese día? El primo de Jacobo Nicolás Atana, vicepresidente de Edeza, es Camilo Atana, exministro de gobierno y propietario de Banco Ficosa. Hemos decidido en la misión la llegada de una experta. Pero lo que hizo ella seguramente fue suministrar datos muy concretos de lo que estaban haciendo y eso saca a las bancas. Mi mamía tenía los boletos comprados para ir a reunirse con el FMO, que es uno de los bancos financiadores de Aguasarca. Me va a mandar a matar David Castillo. Alguien que fingió amistad, cercanía, pero en realidad lo que estaba desarrollando era una conducta clave. Como dice Berta, es un imperativo despertar. Amigna Música